Bueno, se cortó la transmisión, estamos acá acompañando, estamos esperando a las autoridades que deciden. Se cortó nuestra transmisión, les decía. A ver, ahí está. Bueno, acá está. A ver. Bueno, acá está, vemos. ¿Cómo está Don Oscar Macías? Bueno, acompañando. Bueno, ya vamos a tratar de ver con quién podemos hablar. Acá está el asesor legal que tenemos en una charla pendiente, también. Bueno, se están retirando las autoridades. También está el candidato a intendente acá, Mariano Ormachea, de la ciudad de Goya, que también van a trabajar codo a codo con Goya. ¿Cómo está usted? Bueno, grupo de profesores que están acompañando. Yo quiero hablar con este hombre, que es el que va a ser el encargado de acá. Acá él va a ser el encargado, seguramente. Bueno, acá estoy. A ver, vamos a dar vuelta la cámara. Bueno, acá estoy con el señor. Sebastián Nicolari, que yo por ahí me olvido. Bueno, él es el asesor legal de acá el área de la municipalidad. Y va a ser el encargado, seguramente, de hacer todos estos trámites, ¿no es cierto?, de lo que acaba de decir el señor gobernador. Sí, desde ya, primero, buen día a toda tu audiencia. Y sí, la verdad que sí, esto uno lo ve acá, la realización, pero lleva un trabajo previo de lo que es armar todas las licitaciones, lo que es el asfalto. Así que, bueno, contentos con esta inauguración de este segundo tramo y, bueno, a tratar de seguir apoyando esta gestión. El gobernador, yo decía, siempre da una sorpresa. Allá dijo una ambulancia completamente equipada, acá dijo una sala de salud, una asistencia de salud. Así que, también va a implicar un trabajo arduo para ustedes, ¿no es cierto? Y sí, desde ya, porque una vez que él lo anuncia, el equipo técnico y, en mi parte, sobre todo, la parte legal, es cuando tenemos que empezar a trabajar sobre el proyecto y cómo tratar de conseguir el terreno que pueda servir para la construcción de eso. Así que, ahí empieza todo lo que es el trabajo de mi parte, de la parte legal. Lo mismo que se hizo, por ejemplo, con entregar una parte del terreno municipal a través de un contrato de comodato para los bomberos. Hace unos días se entregó, de la misma manera, un comodato para el centro de jubilados de Carolina. Así que, son todas situaciones técnicas que se van planteando una vez que el intendente realiza o decide ese otorgamiento de tierras por un periodo de plazo que, en este caso, son por 99 años. Doctor, cuesta mucho redactar, armar estos proyectos, porque tenemos que tener en cuenta que quedan para el futuro, ¿no es cierto? Y tienen que, ni un gobierno en el futuro tiene que cuestionar la realización. Miren, yo siempre digo una cosa y lo digo con mis alumnos de la facultad. Lo tenemos que hacer de la manera que el día de mañana pueda ser leído por una persona que no quiera que esté todo bien. Siempre le digo lo mismo a mis alumnos o como la parte de abogado que soy. Lo tenemos que preparar de tal manera que lo lea cualquiera después y que esté bien. Entonces, esto lleva trabajo, pero hay que hacerlo bien. También cuento muchas veces con el apoyo de Elvio, que también es abogado. Entonces, nos sentamos largas tardes a discutir para que no quede nada flojo, que nada quede suelto, porque así es como trabajamos. Así es como trabajamos. Doctor, muchísimas gracias. Yo sé que están por acompañar nuevamente al señor gobernador. Así que, muchas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a hoy y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias acá al doctor, que es el asesor legal, como decíamos, desde la parte del municipio. Bueno, tiene que estar acompañando continuamente al intendente para los proyectos que por ahí muchas veces cuesta, cuesta, cuesta mucho hacer y lograrlo. Pero ya el gobernador acaba de dar la noticia de que va a ser el centro de salud. Así que es una alegría enorme. Ahora hay que gestionar la propiedad. Hay que empezar a hacer todo lo posible para que pueda lograrse lo más pronto posible. Así que eso también es algo importante. Bueno, vamos a ver con quién podemos hablar también. Doctor Mariano. Vamos a tratar de hablar con el doctor Mariano Armachia. Doctor Mariano. Ema. Vamos. Al doctor Mariano. Doctor Mariano. Bueno. Bueno. Acá está. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, estamos con el doctor Mariano Armachia, candidato a intendente de la ciudad de Goya, quien seguramente va a trabajar codo a codo con el doctor Elivio Sanabria a partir del 29. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a toda tu teleaudiencia, digamos. Sí, estamos saliendo también por FM San Antonio, acá en la radio de Carolina, así que también mandarle un mensaje a esta gente que vamos a trabajar, yo creo que mancomunadamente entre Goya y Carolina, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, nosotros venimos trabajando con el equipo de la municipalidad, hoy con Ignacio como intendente y Elvio desde acá de Carolina, pero permanentemente tenemos una interacción, hoy Goya, Carolina, bueno, toda la zona, también está la parte de la valle, pero puntualmente Carolina es un lugar donde muchos goyanos también vienen y apuestan también a lo que es el municipio de Carolina. Nosotros tenemos un proyecto casi en conjunto porque, como se acaba de mencionar recién, hay obras como la iluminación de Goya, Carolina, que se está arrancando, ya ahí el gobernador estuvo viendo cómo se empezaron a hacer los pozos para instalar los postes de la luz. Y bueno, la idea es darle continuidad a un trabajo que venimos haciendo, tenemos un proyecto común y queremos que tanto Carolina como Goya se siga desarrollando, se siga modernizando y siga creciendo. Son dos personas jóvenes, yo creo que van a llegar a grandes acuerdos para la comunidad, como usted dice, mucha gente de Goya decide venir a vivir o tener su residencia de fin de semana, así que yo creo que, aparte están en la misma línea política, yo creo que van a poder trabajar de 10. Totalmente, Elvio tiene prácticamente mi edad, nos conocemos ya hace mucho tiempo, venimos yo desde mi rol de delegado de desarrollo social en su momento y hoy como secretario, pero antes teníamos un vínculo más permanente por el tema de la delegación provincial que trabajábamos con el municipio. Pero la idea es darle continuidad al proyecto que se viene desarrollando en Carolina, al proyecto que se viene desarrollando en Goya y que bueno, todo este conjunto de ciudades que conformamos acá en la costa del Paraná, podamos interactuar, podamos seguir creciendo para que bueno, para que el vecino de Carolina y el vecino de Goya esté mejor. Doctor, sabemos que la radio escuchan también en la zona de Paranacito, Ifran, Marucha, que son votantes de la localidad de Goya, denle un mensaje, ¿por qué le tiene que acompañar el domingo? Bueno, justamente la semana pasada estuvimos recorriendo toda esta zona que vos acabas de mencionar, Ifran, Marucha, y bueno, el mensaje es de la continuidad del proyecto político, en el campo el gobierno provincial ha podido avanzar mucho, el tema de la luz que se acaba de mencionar recién, el ripiado, el trabajo del agua potable, que se empezó nuevamente ahora a trabajar con eso para que lleguen los potabilizadores de agua que lo está trabajando la delegación y bueno, queremos seguir con el ripiado para los distintos caminos provinciales que son de la zona rural y que eso permite mejorar justamente el camino para la producción, para el trabajo que hace la zona rural, creo que todo eso de alguna manera está visible y bueno, ahora dentro de un rato vamos para, para Marucha, donde también el gobernador va a hacer anuncios de lo que vamos a seguir haciendo de acá hacia adelante. Doctor, muchísimas gracias, sé que se están yendo los compañeros, no quiero que se atrase, que tenga un excedente día y bueno, que sea el éxito el domingo. Muchísimas gracias y bueno, gracias por la oportunidad. Gracias doctor, que sea bien. Bueno, es el doctor Mariano Macheda, candidato a intendente, como yo le decía, de la ciudad de Goya. Bueno, ya está faltando poco para llegar el día de las elecciones, acá vamos a ver, estamos viendo que ya se están yendo las autoridades, la verdad que hay muchos que vienen y van porque es un momento que tienen que acompañar, es decir, van para Marucha, están yendo en este momento todos, así que bueno, a ver quién está por allá, allá se va Juan Domingo González, también primer candidato a concejal. Esto es así, la vida de ellos es así, llegan y se van al momento, es decir, no, no pueden estar muchos tiempos muchas veces porque tienen que seguir, tienen que seguir, ellos no cortan y bueno, esperemos que puedan volver pronto también a hacer otras inauguraciones. Bueno, muchas gracias a todos los que siguieron la transmisión por FM San Antonio, gracias Graciela por estar ahí acompañando desde su casa para que pueda salir todo bien. Por ahí se nos cortó un poquito el internet, pero estamos acá nosotros acompañando esto, este crecimiento, este desarrollo de la localidad de Carolina. Bueno, acá viene el señor viceintendente, venga de este lado, de este lado. ¿Cómo está señor viceintendente? Pero recontento, hola, ¿cómo te vas? Y yo creo que, siempre digo el gobernador, no por ser acá, sino en todos lados siempre da una sorpresa. Ah, sí, anunció de nuevo ahora, así que recontento, ¿para nosotros de Carolina? Sí, allá la ambulancia para el doctor Borda, le damos el CAPS, que va a poder tener ese al servicio de la comunidad y acá el centro de salud que es muy importante, sí. A pasar, regaló una ambulancia, una, ¿cómo es? Para los bomberos, una camioneta. Una camioneta, sí, sabe para ellos lo útil que es, porque al final están teniendo, pero muy, muy, está bastante... Deteriorada allá, sí. Sí, ya bastante vieja, viste, entonces con esto van a agarrar un buen rumbo de vuelta. Bueno, qué lindo, qué lindo esto de acompañar, como yo le decía la vez pasada cuando nos encontramos en la radio también, de acompañar al doctor Vilsanabria, por supuesto también al doctor Gustavo Valdés. Hoy tenemos una elección el domingo y creo que la gente está contenta, está conforme con la gestión, así que creo que van por su reelección y creo que van a llegar, ¿no es cierto? Mirá, la verdad, donde se visita, la gente contentísima, están muy contentos y dicen que nos van a seguir apoyando, así que esperemos que nos apoyen, ¿sí? Muy contenta la gente, donde nos vamos, están muy de acuerdo con nosotros, así que... Usted como presidente del partido Raícal va a pedir que acompañe con la boletita a tren, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, esa es la boleta del gobernador, así que le pido a todos, por favor, que nos acompañen, porque siempre dice el gobernador, cuando más votos hay en Carolina, más trabajo hay en Carolina, así que ojalá que nos acompañen con la tren. Sí, si bien hay 31 partidos acá, 31 que van a acompañar acá, pero siempre uno tiene su corazoncito, ¿no es cierto? Tiene su camiseta, como digamos. Bueno, cuatro años, pasaron rapidísimo posiblemente, ha visto muchos cambios, ¿quiere seguir apostando a su Carolina? Sí, la verdad, yo pensaba retirarme ya porque mi edad bastante, 68 años, no es fácil estar en esto, pero Elvio me pidió que le acompañe, cuatro años más, y bueno, estoy al pie del cañón. Qué lindo, bueno, aparte yo le, la vez pasada cuando hablábamos también para aquellas personas que lo están viendo y nos lo conocen al señor viceintendente, termina su función de funcionario público y va a trabajar, ¿no es cierto? Como cualquier otro más ahí que es en Carolina. Mira, acá en Carolina la mayoría somos productores, nosotros, yo por ejemplo, soy de que me inicié, me inicié en el tabaco y en el tomate, así que llevo más de 50 años de tomate y de tabaco, así que la conozco bien, la zona rural. Qué lindo. Pronto yo creo que va a visitar nuevamente el señor gobernador, ¿no es cierto? Porque quedaron pendientes las viviendas, quedaron pendientes la subestación, la escuelita. La vivienda, el ripio que se hizo en Rincón de Gómez, y Rincón de Gómez y Progreso el Barro Negro ahí, todo ese sector, y también tenemos la comisaría, así que nos queda tres más para inaugurar todavía, así que mucho, mucho laburo. Sí, la verdad que por ahí uno dice, lo hace a último momento todo porque es política, y acá se nota que no es política porque si no hubieran apurado el trámite para poder terminar todo ya de una e inaugurar antes del 29, y esto es seguramente después del 29. Son proyectos que se anunció en campaña, y gracias a Dios por el apoyo del gobernador no estamos cumpliendo, son proyectos que se anunció en campaña, así que, y nos está quedando hasta diciembre, varios meses más todavía, así que yo creo que para diciembre vamos a cumplir las promesas de campaña. Bueno, el 29 de la noche, después de las 20 más o menos ya va a estar el resultado, ¿dónde va a ser la concentración para salir a festejar? Y nosotros siempre nos reunimos ahí en la sede de lo lideral, que si Dios quiere vamos a estar, vamos a estar. De ahí va a ser la partida. De ahí vamos a partir, después vamos para la zona de Victoria, Carolina, por todos lados, si Dios quiere ir a la Virgen. El vecino que quiera venir a acompañar, está invitado. Ah, bienvenido sea, y espero que nos apoyen. Y por supuesto, con todos los protocolos, ¿no es cierto?, cuidándose para que pueda salir bien. Sí, bueno que no, y voy a volver a repetir, que no es por el despreciarle a nadie, pero si votarían las tres, estaríamos la boleta del gobernador, así que... Yo siempre digo, el que quiera acompañar al doctor Elvio Zanabria, que vote con las 50, en el que quiera acompañar al viceintendente, con las tres. Y bueno, después tiene también la señora Cristina, la 18, el señor Borda, perdón, Gerardo de Bordole. Hay 31 boletas que hay para elegir. Pero están las cuatro más llamativas, ¿eh?, arriba. Así que bueno, muchísimas gracias, bueno, felicitaciones nuevamente. Y bueno, el mayor de los éxitos de estos cuatro años que van a seguir. Nosotros nos vamos a encontrar en la radio después del lunes para contar el festejo. Cuando quiera, cuando quiera. Gracias. Muchas gracias, don Árnica. Gracias a vos. Bueno, el señor viceintendente, quien estaba con nosotros acá charlando, ya es un hecho, el triunfo de la fórmula. Así que si Dios quiere, el domingo va a ser el festejo. Como dicen acá frente a la capilla San Antonio, está la sede partidaria del Partido Liberal. Así que ahí se pueden acercar y, bueno, acompañar. El triunfo es de todos. Si bien por ahí hay que elegir una lista, un frente, el triunfo es de todos. Es del pueblo. Acá no se va a discriminar el día de mañana por haber votado a otro. Tiene la opción, quiere votar, vote al otro. Pero, como yo siempre les digo, si nos quiere acompañar a nosotros, al doctor Luis Sanabria y su equipo, bienvenido sea. El bienestar es para Carolina, para los carolinenses y para toda la gente que nos visita, que va a ver acá. Acá estoy viendo unas hermosas flores en estos canteros que seguramente les costó a los muchachos hacer y embellece tanto a esta Carolina. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias a Graciela, que está haciendo la transmisión por la radio. Se han ido todas las autoridades. Ya vamos a hablar mañana seguramente en la radio con el señor Intendente. Y, por supuesto, la semana que viene vamos a reencontrarnos con todos para poder charlar un poquito. Así que muchas gracias, Graciela. Gracias a todos por estar del otro lado.